El Espíritu de la Paz a mi casa miramos si fuese a vosotros muchachos vámonos mujer vengo bien borracho siérveme un trago que raspe se me antoja un chile bravo con frijoles y tepache préndele el fuego al comal y cuece bien las tortillas no muelas más ni está mal se los das a las gallinas esta es la vida del rancho que vida contradictoria pero a mi compadre Pancho le parece que es la gloria quieto mi caballo quieto y escucha lo que te digo aunque yo te ponga el freno tu eres mi mejor amigo échale maiz a los pollos y ordeña también las vacas que no la miren los toros porque ahorita están muy flacas y esta es la vida del rancho que vida contradictoria pero a mi compadre Pancho le parece que es la gloria y de veras que no hay cosa más bonita que la vida en el rancho y que suene bonito mis príncipes y esta es la vida del rancho que vida contradictoria pero a mi compadre Pancho le parece que es la gloria y esta es la vida del rancho que vida contradictoria pero a mi compadre Pancho le parece que es la gloria